Nos encontramos en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde alrededor de 95 estudiantes recibirán su diploma por terminar los estudios en la Diplomatura de Comunicación Popular. Diplomatura en Comunicación Popular es una experiencia de trabajo de la universidad que es parte de la política de extensión de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde hace ya dos años venimos trabajando con diversas organizaciones sociales de la comunidad, movimientos y organizaciones políticas y sindicales en el campo de la capacitación en comunicación popular. Se cursan seis seminarios, se completa una totalidad de 120 horas de formación y la idea es ir construyendo ciertas capacidades en comunicación popular para diversas organizaciones del campo popular. Yo llegué a esta experiencia a través del programa Ellas Hacen. Yo pertenezco a una cooperativa, se llama Mujeres de Asunción, que está en Moreno. Estoy en la parte de comunicación de la cooperativa y pensé que era bueno seguir capacitándome para poder comunicar mejor las cosas que hacemos y mejorar la cooperativa y con las compañeras también trabajar en grupo y bueno, ver qué proyectos podemos hacer de aquí en más ahora. Mi sueño mío es tener una radio comunitaria para llegar más a la gente, para establecer diálogo con distintas culturas y me gustaría para saber lo que la inquietud es que tienen ellos para poder, en qué se puede colaborar, qué es lo que hace falta, qué es lo que necesita cambiar el barrio, qué no hace falta, un montón de cosas. Y la verdad que me llevo mucho aprendizaje porque aprendí no solamente a comunicarme, sino que aprendí a conocer distintas culturas y aprendí en la situación que estamos en económico y social. Aproximadamente seis meses dura la cursada. La experiencia fue muy grata en cuanto a que nos enriquecimos con la parte técnica de muchos aspectos y los que medianamente conocíamos algunos aspectos técnicos, nos enriquecimos en el conocimiento de los demás, de los temas que los demás tenían. En mi caso yo manejo la parte de prensa gremial y me pude hacer eco de lo que hacen otras organizaciones de otro tipo y otra índole que no tienen que ver con lo gremial. Básicamente me enseñó más que nada a resolver problemas de comunicación y lo que nos ha dejado es una rica experiencia y un conocimiento y aparte de eso el material también que es muy bueno, que uno lo conserva, puede acudir a él cuando uno se encuentra con alguna dificultad. Aprendimos también a escuchar al otro, creo que fue muy importante la parte de resolución de problemas y fue muy importante también la parte más que nada en los medios, tener en cuenta al oyente que muchas veces no se lo tiene en cuenta y ver la comunicación con respecto al otro. Gracias. 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 Gracias.